Mi amado y bondadoso Jesús, hoy me presento ante ti a elevar esta oración que nace desde lo más profundo de mi corazón. Yo, mi precioso Jesús, confío en ti, en tu bondad, y sé que mi súplica será escuchada. Tú me conoces desde siempre y también conoces mis problemas, mis ilusiones, mis grandes anhelos y todas mis necesidades. Hoy, mi Jesús, más que nunca necesito tu ayuda y tu bendición. Mi buen Señor Jesús, mi Salvador, te pido que permitas que yo alcance la paz y el bienestar para poder brindar una vida plena y feliz a mi familia y a todas las personas que amo. Te suplico, mi buen Jesús, que hoy camines a mi lado. Me des fuerza tu mente y sabiduría para avanzar firme por el camino de la vida y poder convertir todos mis sueños en hermosa realidad. Por favor, permíteme alcanzar aquellas metas que tanto anhelo. Por favor, en cada mañana lléname de vigor para cumplir con mis obligaciones, de sabiduría para hacerlo de la mejor manera y de amor y humildad, que son valores que tú nos enseñaste mientras caminaste aquí en la tierra. Amado Jesús, cada día trabajaré por alcanzar mis metas. Sin importar las circunstancias, seguiré firme y adelante, pues buenas cosas vienen para aquellos que creen, pero mejores cosas vienen para aquellos que son pacientes. Dame tu paciencia, querido Jesús. Lléname de bendiciones a ti. Hoy pongo mi destino en tus amorosas manos. Lo entrego completamente a ti y voy a vivir cada día lleno de esperanza en tu hermosa paz y refugio. Tú sabes lo que es mejor para mi vida. Por favor, orienta mis pasos y guíame por senderos de paz, plenitud y prosperidad. Aleja el enemigo mal intencionado y por favor líbrame siempre de todo mal. Mi buen Jesús, termino esta oración con alegría de saber que tú has escuchado mi súplica y que muy pronto de tu mano recibiré una respuesta que hoy y siempre se haga tu voluntad en mi vida. Amén y Amén. 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 Amén.